En el libro El Conflicto de los Siglos, página 478, encontramos una cita, una declaración muy significativa de Elena D. White. Leemos, Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra, o sea, del juicio investigador, en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El arquiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y su obra. La obra de Jesús hoy en el Santuario Celestial es una obra de mediación y también de juicio. Como Adventistas del Sétimo Día creemos que hay una base bíblica para creer en un juicio investigador que empezó en 1844 y que continúa hasta el cierre de la Puerta de Gracia. Mientras esto, Jesús está intercediendo por nuestros pecados y también juzgándonos. Los registros celestiales tienen una precisión increíble en cuanto a nuestras palabras, pensamientos y nuestra obra. Y esto genera o debe generar en nosotros una solemnidad, una noción de cuán importante es el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero por supuesto que esto genera en nosotros un cambio de estilo de vida. El juicio no es solamente una punición para aquellos que están en pecado, también es una vindicación de aquellos que están en Cristo Jesús. En estos días finales de la historia humana, no podemos olvidar de Jesús y de su obra. Tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús como el autor y también el fin, el blanco de nuestra fe para nuestra salvación presente y eterna.